Las condiciones de tiempo van a tender a mejorar a partir de esta noche, lo cual va a generar ya un día sábado con buen tiempo. Pasamos a ver el pronóstico extendido. Sábado que comienza con buenas condiciones de tiempo, nubosidad en disminución. A partir ya de esto, desde la madrugada, comenzará a disminuir la nubosidad, generándose una tarde ya con cielo casi despejado. Una característica del sábado será la gran amplitud térmica, porque vamos a comenzar una mañana muy fresca, con una mínima de 10 grados y una máxima que se recupera rápidamente y se ubicará en los 29 grados. Estamos hablando de ambiente cálido ya durante la tarde del sábado. Domingo cerramos el fin de semana con excelentes condiciones de tiempo, cielo con muy poca nubosidad, ascenso en las temperaturas, 14 grados de mínima y una máxima de 31 grados. Ya se genera ambiente caluroso durante la tarde del domingo y a partir del día lunes, con el comienzo del día, mantendremos nubosidad en aumento y tiempo inestable con probables precipitaciones. Durante la primera parte del día son las mayores chances, si bien hacia la tarde existen probabilidades de precipitaciones, ya son muy bajas, chances que van disminuyendo con el transcurso del día. El mejoramiento llegará en forma bien definida durante la noche del día lunes. La mínima será de 19 grados y una máxima de 26 para el día lunes. Hacia el día martes hablamos ya, adelantamos un poco más el pronóstico, de buen tiempo y nuevamente de ascenso de temperatura. La máxima para este día martes promete ubicarse cerca a los 30 grados.